¡Sacá el dedo de ahí y la p***! Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos trabajando con un cuento de Francisco Garrido y bueno, había digamos una palabra que decía continuaba. Ustedes saben que a priori esas palabras nosotros las cambiamos por seguía. Hay palabras como descendía y le mandamos bajaba. Decimos, por ejemplo, se dirigía y ponemos fue, por ejemplo, iba a tal lado. Es decir, hay una especie de tentación de escribir bien que trae el primer hizo que nosotros tratamos de encaminar hacia una fluidez sencilla, ¿no? Que no significa, por esto, que sea simplista. Pero en el caso de Francisco hay una particularidad. Él tiene un lenguaje muy elevado en su cuento y eso es una cosa que uno no puede dejar de advertir por un lado cuando lee y por el otro dejar de respetar cuando está trabajando con el texto. Entonces, en un momento, fíjate acá, dice, mientras la lucha proseguía, acá decía, mientras la lucha continuaba obstinada. Yo continuaba e inmediatamente lo cambio por seguía. Había hecho esto, en realidad. ¿Ven? Pero, ¿qué pasa? Mientras la lucha seguía obstinada, yo pienso que para el lenguaje que él usa está mejor esto. Mientras la lucha proseguía obstinada, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Acá otra. Claudia había dicho, y se pusieron a girar a mi alrededor con sonrisas idénticas. Bueno, esto después cambiaremos una coma por acá, no importa ahora. Y se dieron a girar a mí. Yo le puse, y se dieron en lugar de pusieron. El Garrido había puesto al principio, y giraban a mi alrededor. Bueno, como de repente se ponen a hacerlo, como decía la negra Claudia, yo lo que hago directamente es, se dieron a girar a mi alrededor. Y Claudia me dijo en ese momento que yo escribí eso. Mostrará a Claudia. Ahí está. Aprovecha que tenemos gente bella. ¿Vuestro autor? Sí, el autor que ya está. Bueno, qué raro, Francisco saliendo con la mano izquierda. Pero bueno, la cuestión es que tenemos acá con Claudia, que yo me decía, mirá, yo lo hubiera puesto ahí, y se pusieron a, bueno, se dieron a, ella lo mismo lo había señalado, es mucho más alto, y está más de acuerdo con el tono de Francisco. Así que bueno, la receta no existe en arte. Lo único que existe en arte es esta máxima, que yo tengo acuñada en Taller de Corte y Corrección, en el libro. La única regla la pone el contexto. Sí, también. Así que ahí estamos siempre de acuerdo. Bueno, ¿le gustó esta pequeña pastillita? No se olviden nunca. Uno que viene al taller tiene que darse cuenta de que va a ser respetado en su estilo. Ahora, cuando el estilo se empieza a ir ya por una cuestión de amanejamiento total, ahí uno empieza a trabajar dentro siempre del estilo del autor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!